Caminamos por nuestra ciudad, caminamos por sus calles, saltamos con más ganas que nunca y seguimos adelante. Ahora podemos viajar, viajar a un destino seguro y tranquilo. Una ciudad patrimonio de la humanidad, un paraíso de interior. Úbeda de nuevo te abre sus puertas y te espera para contarte historias. Historias de sus edificios, de sus rincones. Una ciudad para disfrutar de sus calles, de su gastronomía, de su aceite de oliva, de su artesanía y de sus eventos culturales. Úbeda es el renacimiento andaluz, un museo abierto al aire libre. Un destino seguro para viajar juntos, con los amigos o con tu pareja. Siente Úbeda bajo tus pies. Nuestra historia te espera. Úbeda te espera. Nuestra historia te espera. Gracias por ver el video.